Perdón, perdón, Fanny, quiero escucharte, vos te vacunarías... Yo no me vacunaría hasta que no tenga... ¿No viajarías allá? No, para nada. Mi hermano hace 30 años que vive en Miami, es residente, se anotó el primer día y todavía no lo vacunaron, ni a él ni a la señora, él tiene 77 años, la señora tiene 70 años, recién ahora le está llegando una notificación que el 4 de febrero lo vacunan, la primera dosis y 28 días después la otra. Pero él era residente, como muchísima gente, más de 60 años y esa vacuna que quizás les dieron a los turistas tenía que haber sido para los que pagan los impuestos.